La conquista de Chile, Pedro de Valdivia Tres años después del regreso de Diego de Almagro en 1539, Pedro de Valdivia, un experimentado soldado y maestro de campo Francisco Pizarro, en la guerra contra Almagro, solicitó a su capitán y gobernador permiso para realizar una expedición hacia los territorios de Chile. Para financiar la campaña, Valdivia utilizó los bienes que obtuvo por su participación en la conquista del Imperio Inca, sin embargo, no fue suficiente. Pedro de Valdivia comenzó el viaje en 1540 con solo 15 hombres aproximadamente, pero en el camino logró reunir 152 hombres a pie y a caballo. Además de un gran número de indígenas que lo acompañaban. Valdivia cruzó desiertos, valles y lagos, al contrario de Almagro. Así fue como pudo sobrevivir al ambiente. Valdivia finaliza su viaje al llegar a Chile en el año 1541. El 12 de febrero de 1541, Valdivia fundó Santiago del Nuevo Extremo a los pies del Cerro Huele. Los primeros años de Santiago fueron complicados, ya que el 11 de septiembre de 1541, la ciudad fue atacada por la comunidad mapuche dirigida por Michimalonco. Valdivia, muy molesto, decidió vengarse, pero no por guerra, sino expandiendo sus territorios hacia más el sur. En esta expansión se fundaron varias ciudades como Concepción, Villarrica, Valdivia, etc. Pero los indígenas no se quedaron tranquilos. A fines de 1553 estalló una gran rebelión dirigida por el joven jefe indígena Lautaro, el cual había servido a Valdivia y que por lo tanto conocía perfectamente sus estrategias de guerra. El 25 de diciembre de 1553, Lautaro logra el triunfo tras derrotar y asesinar a Valdivia en la guerra de tu capel.